Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda su amiga Aciani y el día de hoy estamos aquí en un día más de nuestra cobertura del festival 2016 y fíjense que hoy estuvimos en el evento Meet the Filmmakers y tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios de los realizadores de películas que están participando en este año. Les invitamos a que se queden con nosotros, a disfrutar de esas entrevistas y también de la alfombra verde del día de hoy. Bienvenidos a todos a este reunión que se llama Meet the Filmmakers. Y aquí estamos nuevamente en el festival de Zuri con nuestra cobertura y pues fíjense que estamos aquí en el Meet the Filmmakers y a mi lado tengo a un director orgullosamente mexicano y se trata de Jack Saga. Él está aquí gracias a su película Almacenados. ¿Nos podrías explicar de qué se trata tu película? Pues Almacenados se trata de un joven que va a reemplazar a un viejo como encargado de un almacén. El viejo lleva 40 años haciendo su trabajo, checando tarjeta muy puntual y llega este chavito a reemplazarlo. Van a pasar juntos cinco días, de lunes a viernes, donde el viejo le enseña al joven de qué se trata el trabajo y poco a poco van desarrollando una relación entre ellos. Una película muy bonita que habla sobre el tiempo y lo que uno hace con el tiempo, con su vida. Oye, se escucha muy interesante. ¿Cómo fue que se te ocurrió esa idea? Es una obra de teatro de David Sola. Nosotros la adaptamos al cine y la idea viene un poco de que en la película anterior que hice, la primera película que hice que se llama Dios Mundo Cruel, fue una película con muchos personajes, como 90 personajes y 50 locaciones. Y había un león y un gato y un perro. Fue una producción muy complicada. Y yo decía, se me antoja hacer algo chiquito, es solo dos personajes en un lugar y así es esta película. Todo pasa en un solo lugar con dos personajes. ¿Y quiénes son los actores? Los actores se llaman José Carlos Ruiz, que es el encargado del almacén. Y un chavo que se llama José Meléndez, que es su segunda película. Un chavo muy talentoso, muy contentos del casting que se armó para la película. ¿Y la han presentado en otros festivales? Sí, la hemos presentado, se presentó en Morelia, en México, y ganó el premio del público. Y de ahí ha estado viajando. Estamos muy contentos de estar aquí en Zurich, que es un festival muy bonito. Me encuentro con muchos latinos también por acá. Y a la gente le ha gustado la película. Me daba mucha curiosidad ver cómo se transmitía, porque no es lo mismo cuando estás leyendo subtítulos, que cuando estás oyendo en el idioma original, pero la gente conectó muy bien con la película. ¿Y qué comentarios te han dicho? Pues es que como que es un poco un mundo distinto, ¿no?, de lo que se vive aquí. Transmite lo que se puede vivir en México, pero no desde la violencia que a veces se ve en el cine mexicano. No vende tragedia ni violencia. Es una comedia divertida que habla sobre el tiempo y sobre las oportunidades, un poco de trabajo. Sí, sí, sí habla de una realidad difícil en México, pero al mismo tiempo habla de cómo cada quien hace la diferencia. ¿Y en qué otros festivales planean presentarla también? Vamos a estar después en España, en Guijón. Vamos a estar en India, en Argentina. Así va de un lado al otro. A ver, ¿y cómo te ha parecido el hecho de que el festival de Zurich en este año, pues tiene una sección especial dedicada a los cineastas mexicanos? Muy, muy contento. Yo creo que el cine en México está viviendo un momento histórico, un momento muy especial. México está produciendo muchas películas y eso genera que hayan muy buenas en festivales y también en salas comerciales. Es una industria que está creciendo y es un momento muy importante que hay que aprovechar. A nivel mundial, México ya tiene como una marca en cine. Y nada más para terminar, ¿tus redes sociales o de la película, por si la gente quiere saber más? Almacenados.com.mx y en Facebook que busquen Almacenados. Muchísimas gracias por la entrevista, mucho éxito y pues esperemos que vuelvas pronto por aquí por Suri. Muchas gracias y muy agradecido con todos. Y seguimos aquí en el Meet y Film Makers y ahora estoy aquí con otro súper talentoso productor mexicano. Se trata de Eder Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí de vuelta. A ver, platícanos un poquito qué es lo que haces aquí en el festival en esta ocasión. Bueno, tenemos una película programada en una sección paralela que está enfocada en San Sebastián, en las películas que estuvieron ahí y se llama X500. Es una coproducción entre México, Colombia y Canadá. El director es colombiano, se llama Juan Andrés Arango, su segunda película. Y estuvo recientemente en Toronto, en San Sebastián y ahora hace su escala en Zurich. ¿Y de qué trata la película? Platícanos un poquito. Son tres historias. Es una película acerca de identidad. Es una historia que sucede en Montreal, una historia que sucede en la Ciudad de México y otra que sucede en Buenaventura, en Colombia. Son tres adolescentes un poco rezagados tratando de buscar su identidad y todo parte con la pérdida de un ser querido. ¿Y qué me puedes platicar acerca de esa película? ¿Se ha presentado en otros festivales? Sí, tuvo su premier mundial en Toronto. Le fue muy bien. Tuvo su premier europeo en San Sebastián. Le fue un mejor porque creo que también el tema del idioma hace que la gente se abra un poquito más. Y hoy es la segunda función aquí en Zurich. Y es interesante. En la parte de México el protagonista es un indígena punk. Se trabajó con no actores, un poco como en la jaula de oro. Fue un trabajo social muy interesante porque estuvimos trabajando justo con minorías. En la historia de Canadá es una filipina y en la historia de Colombia es un afrocolombiano. Entonces son como sectores muy invisibles casi para lo que es Latinoamérica. Y sobre todo que la película muestra que no solo es una América, son varias. Y se llama X500 porque justo hace referencia a un pueblito en Mérida que se llama X500 y se supone que es la mitad de América. ¿En Mérida, Mérida, Yucatán? Sí. ¿En mi tierra natal? De hecho. Pues yo no estaba enterada. Ahora ya lo sabemos. Ay, pues es increíble. Y la respuesta de la gente aquí, ¿cómo ha sido? Apenas. Ahorita que terminemos este evento voy a ir a dar una sesión de preguntas y respuestas. El festival me encanta. Hace tres años estuve acá presentando la jaula de oro del director Diego Quemada Díaz. Que ganó el Golden Eye por Mejor Película Internacional. Y el festival es increíble. Me parece que tienen un gran gusto en su programación. Tienen muchísimo apoyo. Nosotros ganamos un apoyo para distribución en Suiza. Entonces le fue muy bien y sobre todo que ha crecido muchísimo el festival. O sea, yo hace tres años ahorita me parece que la presencia del festival está en todo Zurich. Y pues nada, padrísimo. Me encanta mucho el poder estar aquí, el que Carl me haya invitado también. Y sobre todo que México sea el foco. También está muy bien. ¿Tus redes sociales o de la película para la gente interesada en saber más? La película es X500. Nos pueden encontrar en Facebook como X y luego 500. La productora mexicana se llama Machete. Nos pueden encontrar en Facebook como Machete Cine. En Twitter, Machete Cine. Y nuestra página es macheteproducciones.com. Y estamos aquí con Alejandra Cardona, una colombiana que en esta ocasión está también como directora. Platícanos, Alejandra, ¿de qué se trata tu trabajo aquí en el Surifil Festival 2016? Hola, bueno, la verdad es un mini cortometraje porque estoy participando en una competencia que presentan películas de 72 segundos. Entonces te dan un tema y tú tienes 72 horas para hacer el script, grabar, conseguir actores y cortar, editar, todo en 72 horas. Y tienes como, tienes, recibes votaciones y de los 72 mejores films escogen pues el ganador y escogen varios premios. Son más o menos creo que alrededor de 500 que están participando y los que tengan más votación, los 72 primeros son los que escogen para que el jurado ya los vea y los califique. ¿Y se puede decir de qué se trata más o menos o no? Claro, bueno, ellos dieron un tema que es muy abierto que es agua. Entonces tú puedes hacer cualquier película que tenga ese elemento, agua en cualquier momento. Y mi película muy experimental se llama Marina y es la historia de cómo una persona empieza a transvestirse, o sea, cómo un chico empieza a transvestirse. Y después la psicosis que él tiene con su doble personalidad. Entonces él tiene, sí, como una psicosis, es un film bien, bien diferente a los otros que he visto. No es convencional, es raro, me encanta este tipo de cine como al estilo David Lynch, Luis Buñuel, todo esto. Entonces quería hacer una película que sea diferente. La competencia se llama ZFF72 y mi película se llama Marina. Espero la vean, les guste. No sé, es la primera vez que hago yo de directora una película. Obviamente en 72 horas hay muchos errores que, bueno, aprendes algo, pero bueno, la hicimos con el corazón y fue muchísimo trabajo. Y después de terminar el festival, ¿se puede ver en algún lado, o se va a poder ver en algún lado el cortometrago? Pues la idea es que quede en YouTube. Vamos a ver, yo la verdad no sé qué, yo la voy a poner en YouTube porque pues, pero ya con la competencia, ahorita está solamente en el contexto del film festival. Alejandra, ¿sí quieres dar tus datos de contacto para la gente que quiera saber más de ti? Sí, claro, me pueden escribir, tengo una página web, se llama, es BBB alejandracardona.com y ahí está contacto si me quieren escribir. Mucho gusto, estoy muy interesada en escuchar lo que piensan de mi película. Pero se los advierto, es totalmente experimental, no esperen una película convencional porque no lo es para nada. Pero es lo que se puede contar en una historia en 72 segundos, es realmente complicado cortar, cortar, cortar y comprimir todo en 72 segundos. Fue un trabajo, pero 72 horas sin dormir, literalmente. Muchas gracias, nos estamos viendo por aquí. Ok, gracias a ti, chao, chao. Y les queremos comentar que estamos muy contentos ya que hemos tenido muy buenas entrevistas gracias al apoyo de todos los realizadores mexicanos que están invitados en este año en el festival. Asimismo, les agradecemos a los organizadores del mismo por las facilidades para realizar nuestras cápsulas. Muy bien, y ahorita estamos viendo la entrevista que la televisión suiza le está haciendo a Lorenzo Di Bonaventura, que es un gran productor de Hollywood, él ha producido las películas The Matrix, también Harry Potter y la Piedra Filosofal, Training Day, Transformers, Sal, Red, G.I. Joe, entre otras. Y pues estamos aquí el día de hoy festejando, ya que él se le otorgará el Career Achievement Award, este reconocimiento que le da el Suri Field Festival a este realizador. Posteriormente habrá un evento en el Cine Corso, aquí nada más enfrentito. Y ahorita lo vemos también en la alfombra verde, listo para el fotocall. ¡Gracias!